Ese estudio no es un estudio de las proteínas ni nada así, no quiero que se denllevar por esa pregunta, pero ella me estaba preguntando a qué estudio hacía yo referencia, sobre el beneficio de consumir proteínas cuando estás buscando estar en forma o perder grasa incluso, aumentar masa muscular, en ese estudio hablan de muchas otras cosas, y dentro de las cosas que ellos mencionan es, por ejemplo, que lo que tú comes, la distribución de los macronutrientes puede influir en ese balance energético, en cuántas calorías consumes, que al final eso es el factor más importante a la hora de perder grasa o aumentar masa muscular, por ejemplo, la grasa, las dietas altas en grasa es más fácil excederse en calorías si no estás controlando las cantidades porque la grasa tiene más calorías por gramo, pero al mismo tiempo las dietas que son bajas en carbohidratos ayudan a que tengas menos apetito, es más fácil controlar el apetito y por eso se tiene muchas veces éxito a corto plazo en las dietas que son bajas en carbohidratos pero altas en proteínas. Paralelamente, las dietas bajas en carbohidratos, normalmente sueles consumir mayor cantidad de proteína, esto unido a que la proteína ayuda también con el apetito y que al controlar niveles de insulina durante el día, el apetito y esas ganas de comer también se controlan con más facilidad, pues tiendes a tener un poco más de éxito en este tipo de plan. No quiere decir que si tú quieres llevar una dieta con mayor contenido de carbohidratos no vayas a perder grasa, si consumes suficiente proteína y llevas un control de las calorías que consumes, pues también vas a tener éxito. Pero no a todo el mundo le gusta estar contando las calorías, entonces muchas veces cuando tú disminuyes carbohidratos, subes proteína, consumes más fibra e incluyes grases buenas en tu dieta, pues digamos que es más fácil que esas calorías se controlen si tú tienes que estar sumando y restando todo. No sé si me explico. Ahora, el carbohidrato no es el enemigo, es sencillamente aprender a consumirlo de forma estratégica, en mi opinión, es combustible limpio para los músculos, entonces consumir carbohidratos a las horas cercanas de tu entrenamiento es mucho más eficiente, eso se llama sincronización de nutrientes, también puedes hacer ciclos de carbohidratos en la semana, consumir más carbohidratos cuando tu entrenamiento es más intenso, el cuerpo se beneficia también de cierta cantidad de carbohidratos, la tiroides las necesita, el cerebro lo necesita. Yo, por ejemplo, llevo una dieta que es baja o moderada en carbohidratos, alta en proteína, moderada en grasa, o sea, yo sigo una dieta cetogénica, la dieta cetogénica no es alta en proteína, es alta en grasa, muy baja en carbohidratos, moderada baja en proteína, entonces yo no me alimento de forma cetogénica, pero sí llevo una dieta en la que controlo bien los carbohidratos, me apoyo muchísimo en las proteínas, consumo grasas como fuente de energía alterna con moderación, mucha fibra, mucha agua. Pero todo es relativo, o sea, hay gente que necesita una dieta alta en carbohidratos, por ejemplo, atletas de alto rendimiento, hay gente que sencillamente se siente mejor comiendo así y llevan un registro un poquito más estructurado de sus calorías y de lo que consumen y prefieren como que utilizar su cupo de calorías, por así decirlo, con más carbohidratos que grasa y es válido y si le funciona, buenísimo. A mí no me gustan estos enfoques que son como rajatabla, como que es así o no es, no, porque cada cuerpo es diferente y se le puede encontrar la vuelta a casi todo. Lo importante es hacer las cosas de forma saludable, de no ir a los extremos y de aprender qué es lo que funciona para ti. Y recuerden también que hay que ser realistas y entender qué es lo que quiere cada persona. Una persona como yo, que le gusta verse de determinada manera, que quiere cierta cantidad de masa muscular, cierto nivel de definición, es más estructurada y más técnica y trato de comer de forma estratégica de acuerdo a mis metas, pero esa no es la realidad de todo el mundo. Entonces al final, para estar saludable, hay que comer cuando uno tiene hambre, parar cuando uno está full, tratar de incluir proteínas en cada comida porque eso no solo te ayuda a nivel de composición corporal, sino de salud para que tus hormonas estén en orden, tu masa muscular, tu apetito. Y de resto, comer lo que te gusta con moderación, tratar de que en lo posible la mayoría de lo que consumas sea natural, pero tampoco tenerle miedo a lo procesado porque no todo lo natural es inocuo y no todo lo procesado es malo. Encontrar flexibilidad en el proceso y aprender a entender qué es lo que funciona para ti y comer de acuerdo a tus necesidades sin compararte con otro. Te acabas de tomar un frappuccino de Starbucks. Pero yo todavía tengo hambre. Puedo comer como un zíbar o algo así, como otra cosa, comer esos lados de acuitis. Puedes coger un heladito de arco iris. Ok. ¿Y también un zíbar? No, o una cosa o la otra. Y después viene la cena. ¿Cuál es la...? ¿Tú comiste tu almuerzo? No, tú comiste tu almuerzo. Oh. ¿Qué es una cena? Lo que se come en la noche. Oh. Almuerzo es lo que se come en la mitad del día. Ok. Ok. Quiero hacer un video de lo que como en un día, pero en un reel. Vamos a ver si me acuerdo porque siempre que trato, me termino comiendo la comida y después me acuerdo que no la grabé. Yo mi café, caliento leche de almendra, le pongo un poquito de café instantáneo y luego la cápsula como para que quede un poquito más fuerte. Hoy voy a hacer de almuerzo una receta que yo le subí hace tiempo en Instagram. De lomito, se sella aquí en este estilo de sartén o allá que puedes meter en el horno. Se condimenta con sal, pimienta, se sella como 3-4 minutos de cada lado. Luego se le pone una mezcla de gui con ajo machacado por arriba y luego se mete en el horno por 25-30 minutos más o menos. Bueno, y así me quedó. Y aquí una ensalada, unos vegetales para combinar con la carne. La carne es una opción saludable, una buena fuente de proteína. Contiene zinc, contiene muchos minerales, vitamina B12. Es una opción saludable, sobre todo si estás buscando aumentar masa muscular. A mí me encanta la carne roja. Ahora, piérdanle el miedo. El tema con la carne muchas veces viene en esa grasa visible, pero si tú buscas un corte magro como el lomo y le quitas esa grasa visible, no debería haber ningún problema. Hay estudios que confirman esta afirmación. Cada loco con su tema, ¿ok? Pero a mí me parece que también es con qué te estás comiendo la carne, cómo la estás preparando. Por ejemplo, no es lo mismo comerte un pedazo de carne magra con una ensalada que comértelo con una papa llena de crema agria, mantequilla, tocineta. ¿Ok? Hay muchos mitos alrededor de la carne roja. Tiene la lineacita, me la hice con sombra. Y después la difuminé arriba. Se ve súper cool. Miren, la banana es una de las mejores frutas. Y sé que hay mucha gente que le tiene injustificadamente terror. Aporta muchísimo potasio. Y el potasio es sumamente importante para múltiples cosas. Para el corazón, para la correcta función de los músculos, del impulso nervioso, para el metabolismo de los carbohidratos, para la síntesis de proteína, para la retención de líquido, presión arterial. O sea, aparte tiene fibra, tiene carbohidratos de buena calidad que te ayuda a tener energía. O sea, es lo máximo. Y no me la voy a comer en una historia porque ya yo sé que esto no se hace en el internet. Comer banana. Me da como fuera de cámara. Bye. A mí lo único que no me gusta de cocinar, o sea, me encanta cocinar, pero lo único que me gusta es que cuando yo cocino, como que no como con las mismas ganas, con el mismo apetito. No sé si a otras personas que cocinan les pasa igual. O sea, yo disfruto mucho más la comida cuando alguien me cocina a mí, pero cuando ya llevo todo un rato en la cocina con los olores, probando que todo está bien, no sé qué, como que ya me empalaga. Me lo como igual, pero como que puedo apreciar que quedó rico, pero no lo disfruto de la misma forma. No sé. O sea, eso me pasa con las comidas muy elaboradas. O sea, con un almuerzo, con un plato así. No con un desayuno o una cena. O sea, eso no. O sea, que me hagan unos huevitos o algo. De hecho, a mí no me gusta que me preparen los desayunos. A mí me gusta como cocinarme yo. Pero cuando hago una comida bien elaborada. Ahí. Tampoco me pasa con un postre. Cuando yo preparo un postre, o sea, disfruto todo. La preparación y comérmelo. Pero con la comida salada, así, bien elaborada, me pasa eso. Como que ya preparándolo como que... Lo que pasa es que como estamos de vacaciones... Yo me corto horrible cuando me ven a hablar al teléfono. O sea, cuando tenía hasta para ir por allá. Pero lo que les decía es que como estamos de vacaciones... Todos los adolescentes de por aquí vienen a hacer ejercicio. Y esto se pone así. Pero ya, ya está casi listo mi gimnasio en la casa. Y puedo entrenar así como me gusta. Miren, les voy a compartir el perfil de una fundación que me pareció súper linda. Este, aquí en tres series les converso. Aprendí un tip en TikTok ayer. Que en la rueda de colores busques el color opuesto a tus ojos. Y con sombra de ese color te haces delineado. Y eso hice hoy. Mis ojos están entre verde y azul. O sea, hay más o menos. Entonces, en el lado opuesto están como unos cobrizos oscuros. Entonces, le puse aquí y me puse aquí y acá un poquito de cobrizo. Y no sé, pero yo siento que funciona. Pero bueno, voy a ver si consigo el video para subirse. Miren, estoy enamorada de esta paleta. Esta es la... Con el color me hago la línea, ¿verdad? Y luego agarro esto aquí así y la difumino por arriba. Como para que se vea así. Tenga este look. Luego pongo un poquito acá y un poquito acá. Ya. Tú pareces una loquita. Pa' verte. Dame una vueltita. A ver. Sin un zapato. ¿Cuál es el tuyo? ¿Está rico ese lado? Las refrescó el calor. Son estos. Los colorantes son naturales. No tienen de esos colorantes artificiales. Yo soy como el bartender de los colágenos. Andy, está con un amigo aquí. Y les preparé dos colágenos de chocolate con café. Ustedes, este es mi favor.